Panamá hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Y continuando con el tema de salud, Enrique, tenemos el día de hoy, nos acompaña la Miss Dalis Pinto, ella es subdirectora del Plan de Acción de Vacunación de El MinSA, y ella nos va a estar dando esa evaluación o ese balance de cómo se encuentra actualmente nuestro país en temas, obviamente, de vacunación. Buenos días, Miss Pinto, gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Buenos días a todos los oyentes, me alegro que hayan invitado al programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud para esta entrevista. Cuéntenos cómo se encuentra Panamá en este momento en temas de vacunación, sabemos que todo inició, todo este programa inició a través del tema de la COVID-19, con esta vacunación activa a nivel nacional, pero ya obviamente después de normalizarse todo este tema del virus, obviamente se ha incrementado también la vacunación del esquema completo de nuestro país. Cuéntenos cómo avanza. Bueno, el Ministerio de Salud necesita hacer un llamado urgente a los padres de familia, ya que hemos estado viendo que tenemos coberturas bajas de vacunación en todo el país. Esto significa que puede suceder una reintroducción de alguna enfermedad prevenible por vacuna, como el sarampión, como la poliomielitis, el tétano neonatal. Necesitamos reforzar las coberturas de vacunación. ¿Qué significa esto? Que todos los niños deben acudir a sus instalaciones de salud con sus padres de familia para actualizarle el esquema de vacunación, principalmente a los niños menores de 5 años. Recientemente, el 24 de octubre, estuvimos celebrando el Día Mundial contra la Poliomielitis. Entonces, nosotros queríamos recalcar, en ese sentido, que los padres de familia acudieran con sus niños a vacunarse, que no hay ningún problema. Recuerden que todas las vacunas que nosotros tenemos son seguras y eficaces para poder nosotros inmunizar a todos los niños en este país. El problema que ha suscitado con la vacuna de COVID es que todo mundo se ha puesto en el sentido de que van a vacunarse solamente con COVID en algunos lugares y hemos dejado el esquema actual de los niños. Sabemos que tuvimos dos años de pandemia, que los niños, los padres de familia no podían asistir a las instalaciones de salud ya por el tiempo de cuarentena, de que había restricción de movilidad. Y por eso estamos invitando a los padres de familia que lleven a sus niños a vacunar. En las escuelas, pues, le pedimos a los padres de familia que mantengan su tarjeta de vacunación cuando el equipo de enfermería pase para actualizar las vacunas a los niños de 10 años. Mis Pinto, esto que usted menciona, obviamente, van a vacunar a los niños contra el COVID y no utilizan las otras. ¿Hay que esperar un tiempo para vacunar del otro esquema o se pueden colocar todas juntas a los niños? Sí, eso es lo que queríamos recalcar. La vacuna de COVID puede ser puesta simultáneamente con las otras vacunas. No hay que esperar ningún lapso para poderla colocar. Por eso instamos a los padres de familia que se vacúen. Tenemos la vacuna de COVID en los niños de seis meses a cuatro años que estamos colocando ahorita mismo. Bastante baja. Insistimos en que los padres acudan a vacunarse, que pueden ser colocadas juntas, que no deben de tener ningún miedo. Que los estudios que se realizaron en las vacunas en estos niños de seis meses a cuatro años fueron exitosas. Que no hay ningún problema. El país jamás va a escoger una vacuna que no sea segura y eficaz. Sabemos que hay muchos distractores a nivel mundial y aquí en el país también, donde instan a que no se vacunen. Pero nosotros, como programa ampliado de inmunizaciones, podemos dar la certeza que es una vacuna segura y eficaz y que puede colocarse con cualquier otra vacuna. Las vacunas simplemente, la de COVID, va a dar lo normal que siempre ha sido cuando vacunamos a un niño de estos chiquitos con el dolor en el área, probablemente un enrojecimiento a nivel del área de la vacuna, pero hasta ahí. No va a dar fiebre ni va a dar ningún otro síntoma, otro malestar. Entonces, instamos a los padres para que puedan ir a llevar a los niños. La vacunación ahorita mismo está muy lenta. Llevamos 3,418 dosis aplicadas hasta el día de ayer en este grupo de edad. Igual con los niños de 5 a 11 años que le pedimos, la primera dosis solamente van con 57% aplicadas y la segunda dosis con un 34.5%. Y el refuerzo apenas un 0.9% de los vacunados. Así que es importante que los padres de familia acudan con los niños a vacunarse, que no tengan temor. Sabemos, volvemos a reiterar, estos distractores que están en las redes sociales hablando mal de la vacuna, pues queremos decirle que el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud jamás tendría una vacuna que no fuera segura y eficaz, como lo hemos tenido desde el año 1978 que empezó el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud con todas las vacunas del esquema nacional de vacunación. Mis Pinto, usted menciona obviamente que hay algunas enfermedades que se pueden desatar por no vacunar a nuestros niños. ¿Cuáles serían esas enfermedades que podríamos estar evitando llevando a nuestros niños obviamente a inmunizarse? Bueno, podríamos estar hablando de el sarampión, de rubiola, de papera, de poliomielitis, también de hepatitis A, de rotavirus, de todas estas enfermedades que en un momento tétano neonatal, si en algún momento la madre tampoco se vacuna contra el tétano, el niño puede sufrir de tétano neonatal y puede llegar a morir. Tenemos muchas enfermedades ahorita mismo que han sido prácticamente erradicadas, pero tenemos que seguir con la constante vacunación. Aquí lo único que podemos hacer es vacunar, vacunar y vacunar para poder salvar a nuestros niños, que es lo más importante. Importante, ¿a dónde pueden acudir? Recordemos que muchos padres de familias a veces trabajan ambos, ya cuando salen de sus horarios de trabajo, obviamente ya han cerrado los centros de salud, ¿hay una opción de fin de semana para que los padres puedan llevar a sus niños a vacunarse? Sí, definitivamente los centros de salud y las policlínicas que están de lunes a viernes en un horario de 7 a 3 de la tarde, los fines de semana sí tenemos algunas instalaciones como algunos centros comerciales que están abiertos, pero en ese sentido el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Salud anuncia siempre cuáles son los lugares que van a estar abiertos ese fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a la Miss Dalis Pinto, subdirectora del PAI del MinSA, obviamente, por darnos este balance, Enrique, importante, como ella me lo menciona, vacunar a nuestros niños para evitar enfermedades. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan buenos días. Cómo no, muchas gracias a ustedes.